Suéltalo, déjalo caer, eh, déjala caer, bublo, también, oh, alfa. Tienes que estar pendiente, que no te topes con el lugar teniente. El Kigen lomo Tom Natalie, Pa pon tí balas, gou�, pa pon tí balas. Por el más gioco te voy a tirar granada. Ando en la calle Armao, y digo, el demás bogos que se pasen lo avaleo. Ando en la calle Armao, i ddk, old friends content. Ando en la calle Armao, i ddk, old friends content. Y el demagogo que se pase lo avaleo